... Yo solo quiero agradecer a todos los concejales y a todas las concejalas del equipo de gobierno por su implicación en esta campaña de Navidad. Como bien dice el lema, tu mejor Navidad, y entendemos que va a ser así porque se han aunado esfuerzos. Por primera vez yo creo que un equipo de gobierno pone todas las concejalías de cada área implicada en la Navidad a disposición de la propia campaña, incluso sus recursos, tanto humanos como económicos, y lo que ha hecho es que tengamos o proyectemos una Navidad intensa, llena de actividades, llena de energía y llena de ilusión, que esperemos que sea un motor económico para la ciudad y también un motor de optimismo para los ciudadanos, porque creo que lo necesitan. Es la primera vez también que se va a editar en la campaña de Navidad un libro, se van a hacer 30.000 copias para los linarenses, para que los linarenses reciban el programa de Navidad en sus casas y sepan qué es lo que está pasando en su ciudad en Navidad. Y solo eso, creo que va a ser una de las mejores navidades que se han tenido aquí en Linares en cuanto a actividades y en cuanto a intensidad. Y vuelvo a agradecer a todas las concejales, a todos los concejales, el compromiso que han tenido con esta campaña porque creo que es muy necesaria y la situación comercial y hostelera de Linares así lo merece. Sin más, yo creo que si el concejal de Comercio entiende o da cuenta de todas las actividades, veréis que es algo que se ha organizado desde hace muchísimo tiempo. Desde que entramos en julio estamos pensando en este proyecto de Navidad y queda nada más que presentarlo y compartirlo con todos ustedes y animarlo a que mañana, tras el encendido de luces, que será a las seis y media de la tarde, demos el pistoletazo de salida a nuestra Navidad. La presentación de una campaña de Navidad con una ilusión especial, así lo dice el lema de la campaña, dice «Revive tu mejor Navidad». Después de dos años de pandemia, donde la Navidad se ha tenido que vivir de una manera contenida, de una manera muy interna, dentro de los hogares de cada una de las familias, en este año hemos decidido que la Navidad tiene que salir a la calle, tiene que vivirse en la calle y que seamos capaces de recuperar esa Navidad que cada uno de nosotros recordamos como nuestra mejor Navidad. Por eso, «Revive tu mejor Navidad». Me toca hablar como concejal de comercio, en nombre de todos mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno. Quiero decir que es una campaña colaborada absolutamente por todos, ya lo decía el alcalde, por todas las áreas de este ayuntamiento. Cada una de ellas han participado de una manera más o menos intensa, pero todas las áreas han participado en esta campaña. Y, como acabo de decir, solamente participo aquí como coordinador de la campaña desde el área de comercio, pero esto es un trabajo de todas las áreas, de todas las áreas absolutamente. También hay colaboradores en la campaña, como todos los años, Asil y Centro Comercial Abierto y Cámara de Comercio, que colaboran en algunas actividades de esta programación. Vamos a comenzar el día 1 de diciembre con el encendido del alumbrado de Navidad. Este año, a propuesta de la Concejalía de Comercio, el encendido del alumbrado lo van a hacer los tres comercios más antiguos de nuestra ciudad. Se han pedido datos y, concretamente, la fertilidad La Campana, de la familia Montiel, Garzados Más, de la familia Más, y Horta, de la papelilla Horta, son los tres comercios más antiguos que quedan en nuestra ciudad. Entendemos, como comercio quedan en nuestra ciudad, que desde el origen de su apertura se han mantenido con el mismo nombre, con la misma actividad, en paso de generaciones, en este caso. Creemos que es importante el que se sientan partícipes de una campaña tan importante como la campaña Navidad, como un reconocimiento a estos comerciantes. Llevan desde 1902, el más antiguo, levantando a la persiana absolutamente todos los días. Y así comenzará nuestra campaña de Navidad, que seguidamente tendremos la presentación que históricamente hace a CIL para Ciudad Linares, para sus socios, para Ciudad Linares, en el Pósito. Y se da pistolectazo de salida a una serie de actividades que complementan, como decía el alcalde, un libro de actividades parecido a lo que se hace para la feria, pues que este año lo hemos hecho para Navidad, y que tiene 24 páginas donde todos los linareses van a poder comprobar las actividades que hay día a día en nuestra ciudad. Hemos preparado una campaña, como decía al principio, basada en vivir la calle, en que se disfrute la Navidad en la calle. Y para ello hemos puesto, vamos a tener dos escenarios, uno en la plaza de Bermejal y otro en la calle Sasperal, de tal forma que estas actividades, tanto musicales, culturales, de participación ciudadana, de festejos, de juventud, de cultura, se saquen a la calle y la gente pueda hacer esto, todos los públicos puedan participar de esas actividades, viéndolas desde la misma calle, con esos escenarios abiertos al público. Como decía, son 24 páginas de actividades, donde vienen aquí detalladas las áreas que las han organizado, y donde vienen detallados tanto el día como la hora, como el sitio donde se va a hacer. Actividades para todos los públicos, absolutamente para todos los públicos, desde los más pequeñitos, con actividades de dinamización, que han organizado el área de festejos y de juventud por diferentes calles de Linares. Esto es otra cosa que también este año hemos intentado modificar, y es que las actividades se abran a otras calles comerciales que históricamente reivindicaban que tuvieran actividad de dinamización y que este año hemos visto bien que era necesario hacerse apertura, como por ejemplo la calle Antón de Jaén, que va a tener muchas más vidas de diversión, de animación, que nunca la ha tenido y que siempre la han reivindicado. La calle Isasperal se va también a abrir a este espacio de cultura, de festejo, de diversión de cara a la Navidad. En resumidas cuentas, el centro comercial lo abrimos, la zona donde se hace actividad de Navidad se va a abrir bastante para que podamos disfrutar de una manera mucho más especial esta Navidad del 2022. Bueno, si queréis, podría detallar cada una de las actividades, pero son muchísimas y creo que todos los ciudadanos van a poder contar con este folleto donde se van a poder ver con detenimiento claramente cada una de las actividades. También destacar que la Plaza de Bermejal va a permanecer cerrada al tráfico toda la Navidad, es decir, desde el día 1 de diciembre ya se comienza con el corte de la Plaza de Bermejal y estará hasta el día 6 de enero, hasta el 7 ya será el primer día que podrá pasar el tráfico por allí. Esto lo que busca es que hagamos un centro comercial muchísimo más accesible, más patronizado, para que podamos disfrutar mucho mejor de todas esas actividades que vamos a tener estos días, este mes de campaña muy, muy intensa. La campaña, sin duda, más intensa que se ha presentado en los últimos años en Linares, creo que ha sido gracias a ese trabajo de coordinación grandísimo de toda la área y creo que la gente lo va a poder ver hasta el día 6. Por eso, el dejar peatonal la Plaza de Bermejal y también de manera puntual, prácticamente son casi todos los días, pero bueno, de manera puntual, pues también la calle Sáspera, en el tramo donde se va a poner el escenario, pues también se dejará peatonal para que se pueda disfrutar de las actividades sin ningún tipo de riego y con mayor comodidad. Tenemos una actividad grande en materia de participación ciudadana también. Hemos querido que la campaña no solamente esté ideada por el ayuntamiento y por organismos, instituciones colaboradoras, sino que también sean los propios vecinos y entidades sociales de nuestra ciudad las que decidan participar en esta campaña. Y de ahí, pues que veréis en la programación que se han metido actividades de todas las barriadas de nuestra ciudad, donde van a tener pues Zambón Bar, convivencias vecinales, que creo que va a llevar esta Navidad a todas las barriadas y esto también es algo importante, no solamente centrar la actividad en la zona comercial de la ciudad. De ahí la importancia que para nuestro equipo de gobierno este año tenía el traslado de Navidad a todas las barriadas de Linares. Y acompañado de eso, pues van a estar todas estas actividades que en colaboración con el ayuntamiento, pues las asociaciones de vecinos van a hacer también en sus barrios. En materia de festejos y de juventud, tengo que dar de verdad el máximo agradecimiento a las dos compañeras porque el esfuerzo ha sido más que especial, más que especial. Entendemos que juventud tiene un papel importantísimo en la Navidad. Hemos dicho que es una campaña para todos los públicos, pero de una manera muy especial se ha pensado en la juventud y desde el área de juventud la cantidad de actividades que hay son espectaculares, debo decirlo, y mirar la programación después porque hay actividades, además, pues muy novedosas que no se han tenido nunca a Linares, como por ejemplo la Casa Papa Noel, que va a estar en la Casa de la Juventud durante bastantes días, o la Casa del Grinch, que también se va a hacer en el Centro Comercial Bolling, en el antiguo local del restaurante Tragatela. Eso, como muchísimas otras actividades de festejo, hay también una actividad grandísima, que es un mapping, una actividad también de luz, un espectáculo de luz y música y sonido muy importante, sobre la fachada de nuestro ayuntamiento. Creo que también va a ser algo muy espectacular. Y prácticamente la cantidad de animación que vais a ver por las calles, cuando veáis actividades infantiles, pues casi todo está organizado por el área de festejo del ayuntamiento. Hay jumping, hay cabezones, hay un cañón de Navidad, hay muchísimas cosas. Hay una zambomba, una pestiña gatruita, bueno, pues que también, si las compañeras ahora queréis que os detallen las actividades, pues las podéis detallar. Desde el área de cultura, pues también tenemos el Teatro Cervantes con actividades durante toda la Navidad. Tenemos, que recuerda, una gran zambomba jerezana, que creo que va a ser una actividad preciosa que se va a hacer desde el área de cultura. Hay una zambomba también para las peñas flamencas de la ciudad, en la Estación de Madrid, donde podremos asistir todos los linareses, a vivir un poquito esta voz popular, que es la zambomba en la calle. En resumidas cuentas, una cantidad de actuaciones en materia de cultura también, pues muy elevada. Desde Medio Ambiente se han realizado también unos talleres para colegios, que se harán en el Teatro Cervantes, en el Teatro de Títeres, y que estará abierta, pues, para que participen todos los colegios, todos los colegios de linares. Y, bueno, pues la verdad que prácticamente, desde comercio, pues evidentemente, actividades que dinamizan el comercio, actuaciones prácticamente todos los días. Hemos apostado mucho, y creo que es algo que debemos de destacar. Hemos apostado por la cultura de linares, por la gente, por los grupos locales, y prácticamente, prácticamente no, sino prácticamente todas las actuaciones que tenemos, todas las actuaciones son de grupos de linares. Tenemos que ayudar a la cultura local, y esto ha sido un objetivo de nuestro equipo de gobierno, y así vais a ver que todas las actuaciones que hay en los dos escenarios que vamos a tener, Isasperal y en Plaza de Bermejal, son grupos linarenses. Y luego, a partir del día 17, tenemos el concierto de Radio Lé, que es la única contratación desecho de fuera de nuestra ciudad. Un concierto, evidentemente, de gran calado, porque Radio Lé, pues ya sabemos cómo organizan y participan aún así, en grupos locales, como me apunta Issa de Balsán. Y a partir del día 19, tendremos instalado ya el gran escenario en la puerta del ayuntamiento para actuaciones de más intensidad o más grandes, donde allí llegaremos hasta las uvas, que después de las uvas ya se quitará ese escenario y dejaremos todo preparado para que tengamos la gran cabalgata el día 5. También quiero destacar que hemos abierto las puertas del ayuntamiento este año a la ciudadanía para que el ayuntamiento, que es la casa de todos los linarenses, de todas las linarenses, pues esté abierto y se disfrute también la Navidad desde la institución, desde la casa. Tendremos el día 24 por la mañana un Belén viviente, creo que algo bonito, no se había hecho en Linaren nunca, en el ayuntamiento. Vamos a tener un Belén viviente. El día 15 de diciembre, por la tarde, el jueves, tendremos un concierto del Conservatorio de Música Andrés S. V. Alinares en el patio cristal del ayuntamiento, también algo que no se había hecho y queremos que también, pues una manera bonita de abrir la casa, el consistorio a la ciudadanía y a disfrutarlo desde la cultura, desde la participación ciudadana y de todos los que son el vivir y el convivir esta Navidad. En sumas cuentas, creo que es una campaña que se lanza con muchísima ilusión, con la colaboración de muchísima gente, con la opinión y atendiendo las peticiones de la sociedad de Linares y creo que es una campaña que cuando terminemos tendremos que hacer un balance y esperemos que sea muy positivo y que todos los linareses puedan disfrutar mucho de esta Navidad. He olvidado decirlo en mi intervención y que creo que es bastante importante. Este año vamos a contar por primera vez con un poblado navideño aquí en la plaza del ayuntamiento. No solamente va a ser el tradicional mercadillo navideño que se pone todos los años, sino que este año, aparte de ser un mercado navideño como tal, que se ha buscado, que la estética sea navideña al 100%, con productos relacionados con la Navidad. Aparte de eso, vamos a poder contar con un poblado navideño en sí, casetas navideñas, donde vamos a poder entrar y hacer nuestras fotografías con diferentes personajes de Navidad. Bueno, digamos que algo que nos va a hacer recordar aquellas películas navideñas. Y también habrá una atracción en la misma plaza, que es un treinecito de Navidad para nuestros más pequeños, que el ayuntamiento va a poner de manera totalmente gratuita, mediante una entrada que se le va a dar gratuito a todos los escolares, a todos los niños de Linares, porque se va a través de los colegios, los centros educativos. Y luego también a la gente que participe en nuestros comercios comprando, pues también se les va a dar entrada para ese tren. Van a ser más de 8.000 entradas que se van a dar gratuitas para hacer uso de este tren y que puedan disfrutar también todos los más pequeñitos de esta atracción que va a haber, pues también con muchísimos adornos navideños. Y bueno, creo que va a ser un espacio muy bonito dentro de nuestra... La plaza Bermejal se cierra el tráfico absolutamente toda la campaña navideña y la plaza del ayuntamiento tendrá cortes puntuales en función de los días, de las actividades que haya. Si se ocupa toda la plaza de ayuntamiento, cuando esté el escenario puesto en la puerta, a partir del día 17 prácticamente que cuando empiezan las actividades con el concierto de Radolé, es cuando ya se cortará puntualmente la plaza del ayuntamiento. Pero en principio solamente se debía al tráfico de Bermejal, se debía hacia Pontón y no se va a ver. Quiero desde luego, antes que finalicemos, agradecer también el trabajo de la Concejalía de Servicios Públicos, esta idea concejala, que se me había escapado porque no tienen actividades, propiamente dicho, como tenemos nosotros, pero no sería posible la mayoría de nuestras actividades sin el trabajo de ellos, de planificación de servicios públicos, de transporte público, de cortes de calles, de mobiliario urbano. Así que tengo que agradecer el trabajo de la Concejalía también. En las áreas que yo soy responsable, juventud y bienestar social, pues hemos pensado no solo en nuestros jóvenes, sino en nuestros mayores. Decir que todas las actividades son totalmente gratuitas porque queremos que todos los ciudadanos de Linares tengan el mismo derecho y oportunidad de poder disfrutar de las actividades. Y también, bueno, aquí no se enmarca en esta programación porque son actividades internas, pero desde el área de bienestar social, pues no vamos a dejar a un lado a nuestros mayores y además de, bueno, el encuentro intergeneracional que sí viene enmarcado en esta programación y el rocón de Reyes Solidarios, pues también vamos a llevarle unos regalos por Navidad. También le vamos a llevar diferentes actuaciones de los grupos musicales que, bueno, que a demanda de nuestros mayores, pues los que han solicitado y así se le va a realizar la actividad. Para nosotros es muy importante, bueno, pues nuestros mayores, porque ellos es verdad que han sido los que han sufrido realmente la pandemia, ya que después de que todos hemos vuelto más o menos a la realidad, ellos siguen todavía en la residencia y muchos de ellos, pues todavía ni siquiera han podido salir porque, bueno, por circunstancias personales. Entonces, pues sí que quería remarcar la actividad, la importancia que para nosotros tiene para este equipo de Gobierno, que son actividades que, como bien hago referencia, no vienen enmarcadas en una programación porque es cierto que son internas, pero creo que era de importancia y relevancia que tengáis esa información. Además de eso, también desde Juventud haremos nuestra tradicional visita al Hospital de San Agustín y también a los diferentes centros donde hay niños con discapacidad o con algún tipo, ¿vale?, de asociación, de carácter social que trabaja con los niños. Quiero remarcar, porque es algo que ya nos están preguntando, tanto la Casa Noel como la Casa del Green estará tres días abierta por la mañana que será para los jóvenes de los centros educativos. A partir del lunes, desde el área de juventud nos pondremos en contacto con todos los centros educativos, ¿vale?, para que todos tengan la oportunidad de poder participar en estas actividades que están enmarcadas únicamente, pues, para el uso de los centros educativos, ya que consideramos que son los últimos días de clase y que ya han terminado con los exámenes y que, bueno, que es también un refuerzo positivo para los jóvenes. Y únicamente, bueno, pues, quería detallar eso ya que es muy importante, bueno, el trabajo que estamos haciendo en materia de juventud y de bienestar social. Y también, bueno, agradecer el trabajo de mis compañeros de corporación de todas las áreas, porque todas las áreas están implicadas, pero también de los técnicos y de las personas, pues, que están al 100% trabajando para que esta Navidad pues sea única, porque, como bien decía nuestro alcalde, hemos pasado años muy duros, muy difíciles y este año, pues, tiene que volver la magia, no solo para los niños, sino también para los adultos, porque es muy importante. Y aunque no venga remarcado en esta programación, no olvidemos que, bueno, como todos los años, tendremos nuestra tradicional entrega de regalos de nuestros Reyes Magos, que además de que irán a los centros, las dos comitivas de los Reyes Magos, pues, también habrá una recepción oficial para nuestros pequeños. Es algo que, bueno, que desde esta agrupación nos ilusiona mucho porque hemos estado pasando tiempos tan complicados en los que ahora volver a ver la magia de nuestros pequeños, pues, la verdad que nos hace mucha ilusión. Y únicamente, pues, animar a todos los ciudadanos y a toda la gente de los pueblos de alrededor que venga y que se sumen a estas actividades que, como bien hemos dicho, son totalmente gratuitas para que todo el mundo pueda hacer uso y participar en ellas. Gracias. 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 Gracias.